Así que felicidades, enhorabuena y que en familia, como ha sido estos seis años, se diviertan, porque esta es la Feria de Durango, la Feria de las Familias. Como ya lo dijo Agrio, aquí con ustedes en Durango, abriendo la Feria, y que nos ha reforzado muchísimas cosas. Yo creo que cuando éramos rivales en los noventas, jamás creímos que íbamos a pasar el escenario juntos, ¿no? Ahora que vino esta idea, bueno, ahora hace año y medio, casi dos años, que empezó la idea como tal, y que empezamos con ensayos, todavía algunos estaban un poco incredulos de lo que podía pasar, ¿no? WITH TIAcity ¡IMPERIENO! ¡IMPERIENO! ¡ÍMPERIENO! ¡PETABIENO! ¡Gracias! ¡Gracias!